Europa no se decide a prohibir los animales en circos. La Comisión Europea negó tener competencias para proponer una ley que prohíba el uso de animales salvajes en los circos de todos los países de la Unión Europea y aseguró que legislar aspectos éticos corresponde a los parlamentos nacionales. Así lo afirmó el Comisario Europeo de Gestión de Crisis en la sesión plenaria de la Eurocámara celebrada este jueves, donde los eurodiputados allí debatieron una petición firmada por más de un millón de ciudadanos que insta al Ejecutivo Comunitario a que se restrinja esta práctica circense en el conjunto de la Unión Europea. Allí mismo el Comisario Europeo de esta gestión de crisis aseguró que entiende y que ha tomado nota de las preocupaciones legítimas sobre bienestar animal manifestadas tanto por los firmantes como por la mayoría de los grupos políticos presentes en el Pleno, pero sostuvo que, sin embargo, allí solamente puede legislar en materia de movimientos transfronterizos.